Buen día a todos. Buongiorno a Tutti. Buongiorno, señores. Lección 239. ¿Qué onda? Mía es la gloria de mi padre. Ahora, Gabo, qué interesante eso que tú me estabas comentando en off. A ver, ¿dónde comienza realmente el...? Estoy así lento porque estoy tratando de poner las mejores palabras a lo que voy a decir. Voy a explicar la situación para que los que están allá me entiendan. Yo estoy hablando con Gabo de que la situación laboral en Italia, en Europa en general, es complicada. ¿Por qué? En el intento de darle apoyo, cobijar a los jóvenes, han puesto que las leyes sean que los sinvergüencien. ¿Me explico? O sea, si voy a laborar, si me dan las oportunidades para que durante mi juventud, en la cual yo debería dedicarme a formarme, estudiar, ser, taca, 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 tener una carrera. Entonces digo, coño, pero en vez de darme, en vez de aprovechar ese dinero para eso, yo mejor me dedico a la buena vista. Porque lo que estoy entendiendo, lo que tú me dices es que es un fondo suficiente para eso. Entonces, ¿tú te imaginas que esa oportunidad la tuvieran chicos de aquí de Latinoamérica que, coño, que realmente quieren echarle un camión? Tus hijos, tus hijos, yo sé que, coño, están ávidos de que, coño, denme una oportunidad, voy a volar. Esa era la intención inicial. Pero se dieron cuenta, uno de ellos dice, coño, tú tienes cuatro. Entonces uno de ellos dice, ¿para qué me voy a romper el culo? Como si te están dando el estado, o mi papá, mi papá ha estado, me sirve para que yo me quede en casa. Y me voy a decir, no vivo en la fungalidad, pero cubro lo que a mí me hace falta. Comida, ropa y la play. Me quedo ahí. Entonces, claro, los otros tres que se están rompiendo el culo dicen, coño, ¿para qué yo me estoy rompiendo el culo? Si esta que está aquí no está haciendo nada. Entonces en vez de ahora de uno de cuatro, tienes dos de cuatro. Entonces hay uno tercero que dice, coño, yo me levanto, yo trabajo, yo estudio y además de eso le preparo la comida a estos desgraciados. Ahora tienes tres de cuatro. Entonces al final, uno de diez es que aproveches esa oportunidad. Y estoy diciendo esto porque, oye, ¿cómo nos las pone el ego aquí? Porque cuando dice, mía es la gloria de mi padre. El ego nos embauca, nos hace la trampa aquí para que tú digas, quédate aquí, disfrútate la vida aquí como es. Estaba pensando en algo que, charlando con un compañero, con un italiano, él vivió casi de los 20 a los 32, 33 años. Casi 12, 13 años, en Estados Unidos. Él terminó la escuela industrial acá, la escuela técnica, y se fue a vivir a Estados Unidos. En Estados Unidos tiene que tener dos o tres trabajos. Porque el loco es otra baile. Él allá entró a trabajar como constructor, como albañil, haciendo algo que se llama steel frame, que es construcción en seco de casa. Y se hizo especialista en esto. Trabajó todo el tiempo que vivió, vivió allá, trabajó de eso. Llegó un momento que la madre tuvo un problema de salud, el padre también, en el mismo momento. Y conoce una chica, y se vienen a vivir acá. Ella es peruana, y se vienen a vivir a Italia. Él era acostumbrado a, o sea, ¿en qué etapa no se fue? A los 20 años. O sea, recién comenzada una carrera en la vida. 20 años, no tenés experiencia de nada, y se volvió a los 30 y pico, después de ya hacer 12, 13 años, una ya casi como un profesional. Cuando llegó acá, lo primero que se dio cuenta es que él creía que Italia era un país de libres. Un país donde la libertad funcionaba. Y él extrañaba aquella libertad, la de Estados Unidos. Y yo no estoy por echarle flor a Estados Unidos, ni nada por qué estilo. Yo no conozco Estados Unidos, todavía no he ido. Ni tengo mi plan de vivir ahí. Pero, dijo algo que para mí, toda la vida fue muy sonado, desde el año 2006, 2005, que escuché a Miguel Ángel Cormejo. Que él decía, libertad, bien entendida, viene con responsabilidad. Entonces, él me contaba un poco, como yo no sé cómo funciona, quizá quien nos ve de Estados Unidos puede decir, sí, entonces es así. La libertad que vos tenés que tener, esta libertad de hacer, y ser productivo, y generar ingresos, y la vaina. En un país como ese, como Estados Unidos, requiere de mucha responsabilidad. Responsabilidad de ahorro, capacidad de ahorro, preverte que cuando te jubiles tengas que tener un fondo de retiro. La vaina. Un montón de cosas tenés que tener previstas, porque el Estado te va a decir, no, este es el país de la libertad, vos decidiste esta opción. Entonces, él decía, acá en Italia eso no pasa. Precisamente por esto que estamos contando. O sea, hay una oportunidad espectacular para los jóvenes, y no la toman con responsabilidad. ¿Es un país de libertad? No, es una libertad. Hay que apoyar a la juventud, hay que apoyarla. Pero desde qué lugar. Esa avidez que vos decías de los latinoamericanos, que por ahí vienen hoy a Europa, buscando lo mismo que buscaban nuestros ancestros cuando fueron para allá. Porque cuando mi abuelo me contaba cómo era su historia y la historia de su padre, un tipo que era electricista acá, acá era electricista de barco, y llegó allá y se puso a ser electricista en lo que fuere. Trabajaba todo el día de eso. Y salió a buscar una vida. Ahora, mi abuelo, no porque el padre trabajaba, él no buscó un trabajo. Ahora parece que fuera al revés. Volvemos nosotros allá con esa teoría acá. Entonces yo decía, hay una responsabilidad. Yo puedo venir acá y a mí Italia me daría un fondo porque tengo cuatro hijos y la vaina. Eso existe, eso es una realidad. Todavía no lo he pedido, pero así funciona. Ahora, hay una responsabilidad en parte tuya. Escuchame, pero... Si verdaderamente soy el hijo de Dios, ¿por qué creo estar en necesidad y no puedo ser yo mi propio proveedor en ese sentido? El hijo de Dios no necesita que nadie le regale nada. Él lo tiene todo. Eso es un poco mi punto de vista. Porque depende de las condiciones. Tengo una amiga, biólogo, con nacionalidad alemana, nacida en Alemania y emigrada a Venezuela por su padre. Y en algún momento le tocó ir a vivir de Nueva Alemania por la situación que vivimos. Entonces ella en Alemania se declaró en quiebra porque llegó con sus dos hijos, el esposo se separó, se quedó aquí en Venezuela. Oye, y el Estado le dijo, bueno, usted ciudadano alemán está en quiebra. El Estado le va a pagar manutención y le va a dar educación a sus hijos y le va a dar por tanto tiempo un lugar para que se quede. Pero tenía que entregar diariamente tres planillas de que fue a buscar empleo y que no encontró. Y que no encontró. Una vaina así, estoy yo exagerando, yo a lo mejor era una planilla diaria. No importa. Pero te estamos pagando, pero tú hoy vas a buscar empleo. Tengo una compañera de trabajo. Y el que te rechazó, tiene que decirte, lo rechacé porque no es capaz, no tiene la edad, no tiene conocimiento. Entonces, es diferente, ¿no? Un poquito diferente. Sí. Yo creo que esa es la parte donde uno tiene que, por eso yo decía, libertad y responsabilidad, las dos al mismo tiempo. No, no funciona a un lado solo. Y creo que eso se puede transmitir, pero también se puede, como vos contás ahora, ¿no? Un Estado puede decir, hey, hey, hacete responsable. Yo te apoyo. Y lógico que sí. Yo tengo hoy a mi hija mayor. Pero yo te apoyo, dale, vamos. Hay que ir a buscar, vamos. Hay que ir a hacer entrevistas, vamos. Hay que ir a hacer... Vamos, yo te estoy apoyando. Vos tenés tu responsabilidad. Vos tenés que echarle bola, tenés que hacerlo, porque si no, no te va a dar resultados. Y no porque yo un día le diga, hey, escúchame, hey, todo para afuera, ya cumpliste 20 años, tenés que ir a esperar. Esa no sería un poco la idea de llegar a esa instancia, porque yo llegué a esa instancia, no pude trabajar nada de responsabilidad con ella. Eso tampoco sería responsable de mi parte. Sería irresponsable. Pero creo que como Estado, el Estado, como voy a encontrar, hey, mostrame que estás haciendo las cosas. Porque es inevitable que en algún momento funcione. Ajá. Entonces, en este caso, el Estado es la autoridad, ¿no? Entonces, el curso nos dice que todo conflicto en este mundo es por la autoridad. Yo no pensaba que era autoridad solamente por los padres. Por la autoridad. ¿Por qué? Porque mis padres son los autores. Pero en ese caso, ahora pasan a ser mis autores, en vez de dos cuerpitos que son mis autores, ahora mi autor pasa a ser un país. ¿Por qué? Porque yo soy citadino, citadiano italiano. Claro. Entonces, ahí es cuando digo mía es la gloria de Dios. ¿Cuál gloria quieres que sea tuya? ¿En qué familia, en qué país, en qué pareja quieres vivir? ¿Cuál es la autoridad que tú aceptas? Porque la red, en uno de los basamentos del ITP, que es el trabajo que tú y yo hacemos, que lo llamamos así porque es una introspección terapéutica del perdón. Cuando lo formulamos al inicio, decíamos, tenemos que tener claros entre nosotros mismos cuáles son los pilares que sostienen la vida cotidiana en este mundo. Primero la vida mía, después la vida en pareja, después la vida en familia, después la vida laboral, la vida de la forma en que yo me sustento aquí en este mundo. Mi vida, mi vida espiritual. Entonces, en la familia, uno de los puntos primordiales, una de las bases es la guía y la corrección. O sea, yo no puedo corregir a un hijo si yo a su vez no pido corrección para mí. Y yo no puedo guiar a un hijo si yo a su vez no pido primero guía para mí. Entonces, bueno, hoy tocó esta reflexión. En estos días estábamos hablando y hoy íbamos a la lección directa, digo, con ejemplo de esto, ¿no? El caso de una chica con un problema con su pareja que es la vaina que sucedía algo bueno bien. Si yo no tomo como esto que estás contando vos al efecto práctico, si yo no tomo como que lo que me está mostrando el otro son parte de mis propios pensamientos y realmente digo, ¿qué es lo que me estoy haciendo decir por el otro? O sea, viene mi hijo y me dice, no consigo trabajo. No hay trabajo porque soy argentina y acá los extranjeros los discriminan. Y yo digo, sí, es verdad y me engancho en ese tren. No hay un parar, párate y mira, mira cómo se mueve. Párate y mira, de verdad, lo que te estás haciendo decir porque esa sería la parte responsable mía. Hacerme responsable de ese pensamiento que yo me estoy haciendo decir y que hoy está en ella. Ella es parte de ese pensamiento. que se puede pensar de una manera en la que ocurra tal cual vaina. Entonces yo decía, si estás en una pareja en la que hoy te parece que tu pareja está haciendo determinada cosa que a vos te parece que te está haciendo, fíjate que quizá... Lo que está haciendo un hijo, por ejemplo, un hijo de estos. Yo llego y él llega, yo llego de laburar a encargarme de toda la casa y tú llegas a laburar a sentarte en la play. Por ejemplo. Claro. No es que sea así, pero supongamos... Puede pasar, claro, sí. Puede pasar. Entonces, coño, un momentito, yo me siento, coño, yo me estoy rompiendo el culo por esta relación y mira lo que te estás haciendo tú. Oye, un momentito, ¿por qué te pusiste a alguien al lado que cuando tienes un tiempo, entre comillas, libre, lo que haces es sentarse en la play y no piensas como tú en función de qué. ¿Cómo puedo mejorar nuestra relación y lo que falta por hacer aquí? Y se me venía a la mente, ¿cómo es esa lección que dice en Dios no hay sacrificio? ¿Cómo es que dice? Dios no hay sacrificio en mí tampoco. Dios no exige sacrificio. Dios no exige sacrificio. Porque realmente, si yo no veo eso, yo me estoy rompiendo el culo para laburar, para mantener a este pibe que hoy es un vago, soy sacrificado de la historia. O al revés, soy la mujer, porque esta historia también puede ocurrir al revés. Soy la mujer que está en la casa, que realmente vive en un departamento que es un ambiente que limpiarlo te lleva una mañana, no te molesta para nada y no conseguís vos trabajo y tu marido es el que trabaja y te sentís uy, pobre, el que está trabajando todo el día. No, ¿y por qué llega y por qué él llega y no me habla? Coño, pues tú vas hablando todo el día y tú de repente, tú estás con ansias de hablar con alguien, pero él, coño, trabajadoras de todo el día hablando. Sí, labura de Uber, labura de Uber, cada uno que se lleva al auto tiene que hablarle. coño, coño. Eso, no digo porque, cómo se va hilando la historia que estamos contando porque el sacrificio estuvo todo el tiempo de fondo en lo que decíamos. ¿y cómo puedo ver la gloria de Dios en mí si lo que veo es sacrificio? no va a dar nunca la cuenta de esa manera y aquellas personas que nos escuchan para que entiendan este es el trabajo que hacemos nosotros todos los días de lunes a viernes en el grupo de trabajo porque el curso es extremadamente práctico sería fácil si nosotros vamos a leer la lección ahorita en la mañana y en la noche vamos a... bueno, lo que leímos hoy fue esto que le vamos a repetir no, mamita mi rey ahora vamos a meternos en Guatemala vamos a ver qué es lo que hay que resolver para seguir adelante en la vida bueno, comenzamos con la lectura de hoy dice de la siguiente manera lección 239 mía es la gloria de mi padre comienza con la reflexión y luego con la invocación dice, no permitamos hoy que la verdad acerca de nosotros se oculte tras una falsa humildad por el contrario sintámonos agradecidos por los dones que nuestro padre nos ha concedido sería imposible acaso que pudiéramos advertir algún vestigio de pecado o de culpa en aquellos con quienes él comparte su gloria sería imposible o sería posible sería posible acaso que pudiéramos advertir algún vestigio de pecado o de culpa en aquellos con quienes él comparte su gloria debería ser imposible y cómo podría ser que no nos contásemos entre ellos cuando él ama a su hijo para siempre y con perfecta constancia sabiendo que es tal como él lo creó y tal como Dios nos creó somos responsables tenemos una santa función que cumplir aquí somos capaces de vivir en todo momento y lugar en paz y tranquilo tenemos derecho a una seguridad y protección en todo momento y lugar ¿te acuerdas la característica de lo que todo lo que el perdón nos concede? el perdón te te dará todo lo que deseas lección 122 y más dice la invocación te damos gracias Padre por la luz que refugia eternamente en nosotros y la honramos porque tú la compartes con nosotros somos uno unidos en esa luz contigo en paz con toda la creación y con nosotros mismos amén ¿sabes qué? me resonó mucho y yo lo había leído y no me acordaba dónde estaba en qué parte que haga mención de la falsa humildad hace unos días hablábamos de ser honesto y hoy lo acaba de nombrar hoy sábado tenemos programa de radio 15 horas Argentina 14 horas Chile 20 horas Italia 19 horas Cuala Lumpur no tengo ni idea no sé ni ni Cuala Lumpur pero bueno les voy a dejar el enlace de la radio en la descripción del video y se meten ahí en el vivo en YouTube salen vivo todos los sábados a esa hora las 15 horas Argentina como para que tengan una referencia hermano buena jornada a tutti Ci vediamo un saludo